Después de muchos años en que la comunidad del sector de las monjas en la ciudad de la norte esperaban la pavimentación de la calle, se iniciaron las obras contempladas en la lista de calles para pavimentar en la ciudad. Es una vía que tenía muchos años sin ser intervenida, hoy por hoy ya iniciaron allá la reposición de redes, en este momento estamos reponiendo redes de alcantarillado y posteriormente también daremos continuidad con el resto de la ejecución del proyecto que incluye la estructura del pavimento y el pavimento como tal para habilitar esta importante vía. Se espera que en los próximos meses se terminen las obras de pavimentación en este sector y en otros barrios de la ciudad que se tienen contemplados en los recursos de regalías.